Considerando decreto artículo 1, se instruye a la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas, CEPIN, crear una partida presupuestaria asignada a la Secretaría de Salud CESAR por un monto de 19 millones de lempiras al presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal 2019 destinado a la ampliación, remodelación y equipamiento del Hospital de Puerto Cortés. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el diario oficial La Gaceta. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, doctor Mauricio Oliva Herrera, presidente, abogado José Tomás Zambrano Molina, secretario, licenciado Salvador Valeriano Pineda, secretario. Muchas gracias, presidenta. Y quiero reconocer por qué estoy presentando esto. Por la buena administración del doctor Roberto Consenza y la buena administración del doctor Ríos, hoy me está motivando a hacer esta iniciativa ley. Muchas gracias. Es muy importante porque creo que es primera vez, si no me equivoco, que estamos a ese nivel de llegar al Congreso. Tuvimos un acercamiento con el diputado y él nos dice la aspiración que tiene y mira el beneficio y nos comenta de que mira la lucha que llevamos en el hospital, cree en nuestra gestión y decide hacer esta moción. Nos pide un presupuesto, damos el presupuesto y pues bueno, gracias a él y gracias a Dios, verdad, la moción llegó, esperemos que sea aprobada, pero es un gran avance para el hospital y para todas las personas que elaboramos dentro de esto. ¿Esto vendría a ayudar en el área de salud a beneficiar al puerto, a Omoa, los diferentes lugares que vienen al hospital de área? Claro que sí, es un beneficio para todas las comunidades cerca y dentro de Puerto Cortés y no solo eso, con esa cantidad de dinero que se hizo, es la propuesta para construir todas las salas que nos hacen falta y no iríamos paso a paso. Con eso nosotros estaríamos arrancando con el hospital y una instalación totalmente de alto estándar y creo que sería uno de los mejores hospitales a nivel nacional.